Hola, aquí el Joseju Real y aquí el Joseju triple A. ¿No te aburres de que los juegos hoy día se vean como la mierda? Ah, pregunta trampa, los juegos se ven mejor que nunca. Y eso, que nos estamos quedando miopes. Y de eso quiero hablar hoy, de gráficos buenos, gráficos malos, contenido gráfico, gráficos de videojuegos. Y diseño gráfico, mi pasión. Los juegos se ven increíbles hoy día. Y hace seis años, digo, con lo caro que está todo, no se ven los juegos ya lo suficientemente bien. En realidad los juegos han subido poco de precio a lo largo del tiempo. Sonic antes costaba 50 pavos y ahora cuesta 60. Si queréis saber más, no busquéis Sonic Inflación. El problema está en que ahora los títulos nuevos cuestan 80 pavacos y encima te tienes que gastar más para tenerlo todo. ¿Por qué tengo que pagar por esto? ¿Por qué hay anuncios en mi juego, tío? Y ahora un espacio de nuestros patrocinadores que nos han pedido un anuncio un poco más efusivo. Hola, aquí Joséju, el publicista sin voz de interiores. Y aquí está mi cliente, ópedaje X. Los navegadores son un rollo, ¿vale? Mira, esto es internet a palo seco. ¿Email? ¿Tengo pinta de tener un trabajo? ¿Cómo que útil o usable? Tu navegador tiene que ser divertido. Si Skyrim puede tener mil mods, tu browser también. ¿A qué esperas, tonto boy? Mirad, viene con mods oficiales y también los hay hechos por la comunidad. Hablando del rey de Roma. Tiene música, suena cuando tecleas, abres pestañas y las cierras. No me voy a cansar de ese sonido. Hasta tiene sus colorcitos y fondo de pantalla. Es que encima es súper... ¡Otros navegadores! No, en serio, es tan fácil como hacer clic aquí. Encima puedes activar o desactivar características de manera modular. Y puedes visitar la GX Store para explorar más mods o incluso hacer los tuyos propios. ¡Ah, no tengo voz de interiores! Gracias a Opera GX por patrocinar. Tienes ofertas de videojuegos. Discord ahí al lado. Sigue a tus especuladores favoritos en Twitch. Otros navegadores masacran tu PC. Mientras que con Opera puedes decidir los datos, cuánta RAM, cuánta CPU usa tu ordenador. Legalmente no puedo decir cuál es el navegador. Pero sabéis cuál es. Rima con Google Chrome. Llevo una chaqueta de borrego cuando hace 40 grados a la sombra. No sé por qué decidí esto, la verdad. Opera GX te deja importar tus marcadores, historial y cookies con un clic. Es así de fácil. Y con mi link en la descripción, Opera GX ahora es gratis. Siempre lo ha sido, pero tenéis mi link abajo. Muchas gracias a Opera GX por patrocinar este espacio. Cállate ya que estamos hablando de juegos. En los años 2000 todo era mucho más fácil. Podías alquilar juegos en el videoclub. Y encima, yo qué sé, te traías a casa una temporada de Monster, el anime, de la bebida energética. Y los juegos tenían trucos y skins que desbloqueabas jugando. Tío, yo solo quería el truco de antigravedad. ¿Por qué tengo que comprarme el pase de batalla? Aunque me queje, los juegos son mejor producto que nunca. En los 80 podías escoger entre pagar la entrada de un piso, porque se podía hacer, o comprarte el Dragon's Lair, que dura como un cuarto de hora y es un valle de lágrimas. Mientras que ahora te puedes comprar el Monster Hunter y disfrutar cientos de horas de una experiencia pulida y sin parangón. Pero no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de cuánto cuesta hacer los juegos. Me he gastado 100 millones de pavos y ni siquiera he terminado la campaña. Hola, soy Rockstar Game, creador de clásicos como GTA V, GTA V, Red Dead Redemption 2 y GTA V. Si esa cifra os parece exagerada, quiero que sepáis que el presupuesto de GTA VI es como de 2.000 millones de dólares, que es más que átomos hay en el universo. Esta es la cosa, igual suena un poco enajenado, ¿no? Para mí Crazy Taxi no es más que taxi, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Igual lo que voy a decir suena un poco descabellado, pero creo que el que un videojuego cueste más que el producto interior bruto de algún país pequeño, es que no es sostenible. No sé, llamadme Monster Mango Loco, ¿no? Que como hemos establecido anteriormente, para mí no es más que la bebida de la serie. Como dice el meme, quiero juegos más cortos con gráficos peores, hechos por gente que cobre más, por trabajar menos y no estoy de coña. Atentamente, Sonic, el de la inflación. Con cada generación de consolas ha crecido exponencialmente lo que se podía hacer. Hemos pasado de dos polígonos y un punto, si me apuras, a 838 triángulos por personaje, a... Ayer vi un video de la Unreal Engine renderizando 300.000 millones de triángulos en tiempo real, que es casi más que el presupuesto del GTA nuevo. Uno puede contratar a más gente, aumentar el tiempo de desarrollo y hacer mejores herramientas, pero la cantidad de arte que un juego realista para su momento demanda que se haga, aumenta mucho más rápido que lo que nuestros artistas son capaces de hacer. No hay sustituto para la mano de obra. Bueno, de hecho, si lo hay, ¿por qué no usarlo, verdad? Total, ¿para qué nos hace falta la atmósfera? Aunque diga que quiero juegos con peores gráficos y toda la pesca, en realidad sé que es inevitable que salgan esta clase de juegos. No va a salir un juego fotorrealista y luego otro y luego otro, es inevitable. Yo jugaré a esos juegos y los disfrutaré, ya que van a salir igualmente, ¿por qué no? No tengo por qué ser un amargado por ello. Sencillamente creo que es que necesitamos producciones más baratas porque la alternativa literalmente no es sostenible, aunque nos gustase. Si sigue así, creo que la industria puede autodestruirse. Y ese colapso creo que puede empezar con GTA VI. Hacer vídeos así es la hostia porque si tengo razón, quiero que te mueres y si no tengo razón, todos contentos porque sigue para adelante los videojuegos. Y encima estoy en la playa. Lo de este meme no lo digo solo por frustraciones como el crunch o que los juegos ocupen 120 gigas. Lo digo porque los efectos ya se están notando. Cada vez los ciclos de desarrollo se alargan más y cuando no se alargan o los empleados sufren las consecuencias o sale una mierda, generalmente ambas. Cuando un personaje tiene una depicción realista de un ataque de pánico, uno ya piensa, joder, cuántos empleados habrán tenido sus propios ataques de pánico para hacer esta escena. Y he tenido que usar una peli porque cada vez tardan más en salir los juegos. Pero es que encima ahora esta pobre gente se hace horas extra, se tanquea el estrés y luego encima lo que sale es Redfall. Para la gente con empleo que esté viendo este vídeo, Redfall fue un juego malo. Lo peor, que aunque hagas bien tu trabajo, después de que salga este mierdón te quedas sin curro. Cuando fracasa una producción tan grande como Escuadrón Suicida, Matar a la Compañía, sabes que ese estudio va a ser desmantelado con tácticas empresariales que no son legales ni en tiempos de guerra. Y lo más gracioso es que despiden a la peña aunque el juego venda de maravilla. El pasado 2023 fue el peor año para los trabajadores de videojuegos hasta la fecha. Pero como estamos en 2024 eso ha sido superado. Por más despidos que nunca y ahora que Baldur's Gate 3 y Elden Ring son un poco más referentes de la industria me juego una nalga entera a que las distribuidoras van a exigir que todos los juegos sean como semanas de contenido. Y todo el mundo sabe que eso a la larga está mal. La industria tiene serios problemas. Pero es que las causas de estos problemas son tan rentables. Un estudio reciente afirma que los videojuegos mueven más dinero que las industrias del cine, la música y la televisión. Juntas. ¿Sabéis cómo de grande es eso? Si Taylor Swift de repente saliese en Los Vengadores la economía solo se enteraría por la skin de Fortnite. Esa es la clase de pasta que se mueve. No digo que sea una burbuja pero un mercado con una previsión tan optimista igual ha hecho que alguno se crezca de más. Volvamos al GTA de nuevo. Como la propia Rockstar. Si os molesta que haga el mismo chiste una y otra vez, tengo noticias sobre hacer el mismo juego una y otra vez. ¿Dónde caemos gente? GTA V era ambicioso y rompedor y costó como un trillón de céntimos. Fue uno de los juegos de la historia. 10 de 10 según salió. Pero han pasado como 12 años. Para la audiencia de Shorts y TikTok tengo que decir que no es un mal juego para que no vengan a poner mi cabeza en una estaca. No voy a fingir que GTA V de repente es malo. Pero ahora las costuras están sobre todo en el multiplayer porque lo describiría como una especie de parque de atracciones si las atracciones fuesen pasarse un rayador por las nalgas incluyendo la que me acabo de apostar. Los tiempos de espera enormes, las misiones tediosas, hotel, tribago, Rockstar diseñando contenido para el juego, recontra vago. Pero una cosa bastante revolucionaria que hizo GTA fue ser básicamente Fortnite antes de Fortnite. Su multijugador tenía cosas que casi ningún título tenía antes. Ahora, la mayoría de cosas que hace bien GTA Online casi las hace mejor Fortnite modo creativo. Y eso es sin entrar a las microtransacciones. Si tu juego es gratis, ¿qué voy a decir? De algún lugar tendrá que salir el dinero. Pero si tu juego ya cuesta 60, 70, lo que sea que diga Sonic, pavazos. Tener microtransacciones en el multi hace que te cuestiones un poquito tu existencia. Si los NPCs se meten en tu carril como si tuviesen un BMW por cerebro. Bueno, la inteligencia artificial pues tampoco fue una prioridad, ¿no? Pero cuando recuerdas que tienes que pagar para reparar tu coche. ¿Os acordáis de la GTA Trilogy Definitive Edition? Yo tampoco la quiero olvidar. Era un poco XD. No respetaba el estilo de los originales. Funcionaba mal. Las texturas fueron escaladas con IA. Los efectos atmosféricos eran desastrosos. Y sigue estando el puto tren. Que no es su culpa, la verdad. Pero el audio sigue sonando como si fuese a través de discos. All we had to do was follow the damn train, CJ. En realidad no tiene muchísimo que ver porque no lo ha hecho la propia Rockstar. Pero sí ilustra cuánto la distribuidora valora la marca. No me preocupa cómo va a ser la campaña de GTA VI. Si te gustaban los juegos anteriores estoy seguro de que esto te va a encantar. Esta gente sabe lo que hace. Al fin y al cabo lo hacen como 20 horas al día. Pero son las decisiones financieras lo que me hace sospechar. La anticipación está por las nubes en todas partes. Hay gente que desde el punto de vista del jugador se va a decepcionar si no puedes entrar en todos y cada uno de los edificios. Y hay accionistas que se van a decepcionar pase lo que pase. Rockstar se ha podido permitir cosas que ningún otro estudio podría porque básicamente han hecho lo imposible varias veces. Fueron pioneros de los juegos de mundo abierto con GTA 3. Thrasher era Skate mucho antes que Skate. Inventaron el ping pong. Max Payne es mejor juego de Matrix que muchos juegos de Matrix. GTA IV y Red Dead Redemption 2 fueron los mejores mundos simulados de su momento. LA y Noir fue un curioso experimento en animación facial. Bully y Man Hunter eran esos juegos a los que no te dejaban jugar. Y Midnight Club 3 me gustó un montón. Es que estaba un guapo. Los juegos de Rockstar siempre han tenido algo que los demás no. En ese sentido siempre acaban por tener su propio nicho. Y GTA V no es ninguna excepción. 12 años después de que saliera sigue sin haber ningún otro juego que te permita hacer el cabra de esta forma en una ciudad. Sobre todo con amigos. Ahora hace mucho que ya no es el rey del mundo abierto. Tiene bastante competencia para recuperar el trono. Ya ni hablemos de contenido en sí. Por cada misión secundaria del GTA que va de conducir a un sitio y manejar una carretilla elevadora. En otros juegos hay una mazmorra o un puzle interesante. Rockstar va a tener que hacer algo rompedor con GTA VI si quiere labrarse un sitio entre los grandes. El problema que he visto es que lo último que ha ido haciendo Rockstar no parece apuntar en una dirección como esa. Ahora, seamos realistas, ¿va a influir eso en que venda el juego? No hay forma posible de que este título no acabe vendiendo un roxtillón de copias. Pero hoy día eso no es suficiente. Como hemos establecido anteriormente, las expectativas de los accionistas no tienen límites. Y aunque este juego va a vender más que la población de España, eso no quiere decir necesariamente que vaya a cumplir con los objetivos financieros de la distribuidora. No hace falta que sea un flop catastrófico para que tenga consecuencias drásticas. Y encima, esta entrega se enfrenta a desafíos que las anteriores no. ¿Os acordáis del hype inicial con GTA Online? Cuando salió el primer tráiler casi me cago encima y creo que casi todos estuvimos así, con esa prediarrea. El multiplayer de GTA IV era un pequeño añadido, ¿no? Lo más sandbox del modo sandbox, muy arcade. Esto, esto realmente era GTA Online. Casi todo lo que podías hacer en el juego base lo podías hacer aquí, con amigos. Y había cosas que no podías hacer solo. Era el futuro. Ahora, si en ese momento hubiésemos sabido que un chaval podía sencillamente llegar con una moto voladora y joderte todo el tinglao, todo el atraco en el último momento porque había pagado o se había dejado una cantidad de tiempo del cual tú no dispones, igual no hubiese habido tanto hype. GTA Online funcionó en parte porque era la primera vez que Rockstar se metía a un multijugador de esta escala y no había antecedentes. Pero ahora que la gente sabe sobre las shortcards, me imagino que el público va a tener alguna que otra más reserva con este juego. Y no de las que Rockstar quiere. Take 2 puede decir lo que les dé la gana sobre cuánto van a sacar a futuro porque si me dicen sinceramente que piensan vender 100 millones de copias, me lo creo. GTA V vendió como 200 millones, no es broma. Pero puede que no esperen eso. Puede que lo que esperen sea algo más polémico. Quizá esperen que lo compre una enorme cantidad de gente, pero sobre todo que la gente se deje un pastizal. Porque hace poco avisaron a sus inversores de que el review bombing puede ser una amenaza para su negocio. Para quienes no lo sepáis, el review bombing es cuando vienen tropecientas personas a dejar malas críticas de tu juego a modo de protesta por algo que hayas hecho. Rollo una práctica ilegal, modelos de negocio jodidos o, Dios no lo quiera, lewogisme. Sea lo que sea eso. Como podéis entender, no todo el review bombing lo hace gente que sale a la calle. Pero, ¿por qué le tendrían miedo al review bombing? Cabe la posibilidad de que tengan miedo porque, uuuh, ahora he controlado a la sabonatía y tal. Pero yo sospecho algo distinto. Algo más parecido a lo que pasó con los remasters de la trilogía o cómo piensan monetizar el multiplayer. No creo que vayan avisando a los accionistas y no es por nada y esto no creo que sea la mejor señal. Pero el problema no es ese, que también, sino más bien, ¿qué ocurrirá con la industria si su producto más anticipado en toda su historia no cumple con las expectativas de los accionistas? Perdonadme esto, vale, pero toca una lección de economía. En un mercado eficiente, con actores individuales que actúan de manera racional, si un líder de mercado se cae, bueno, alguien ocupará su lugar, ¿verdad? No tiene por qué caerse todo el tinglao con él. Pero hay un pequeñito detalle ahí. ¿Cuándo fue la última vez que visteis a un gran inversor actuar de forma racional? Si se cae el líder de mercado, el resto dicen, ¿dónde caemos, gente? En plan, literalmente, están jugando a Fortnite en este instante. Si no funciona GTA VI, el producto entretenimiento más caro del universo, que tiene prácticamente ahí a los aliens también cagándose del hype, en plan, ¿qué hace el blanco con el blanco? Tengo miedo de que cause pánico y toda la industria se resienta de formas que no sabría ni especular, porque no sería raro que los accionistas andasen como pollo sin cabeza. Quizá los AAA se relajen un poco y tengamos más producciones, menos costosas, o sencillamente se ponen a reducir costes y tenemos lo mismo, pero con plantillas más pequeñas, que es cojonudo. No hay forma de saber qué ocurriría, pero algo gordo sacudiría a la industria. GTA VI es demasiado grande como para fallar, pero eso no quiere decir que no pueda fallar. Quiere decir que si lo hace, no estamos preparados para ello. Lo más probable es que tenga un rendimiento que satisfaga a todo el mundo y que no pase nada, pero también es la primera vez que veo que Rockstar lo tiene un poquito cuesta arriba, que no está garantizado. Y lo peor es que si se tuerce, probablemente no sea la propia Rockstar, sino los de arriba. Es algo que ocurre en todas las empresas. Logitech trajo a una CEO sin ningún tipo de trasfondo en tecnología y que por tanto dijo, vamos a hacer un mouse que sea una suscripción. Y BMW a su vez iba a tener asientos que podías de nuevo pagar una suscripción para que se calentasen. Las suscripciones y los modelos de pagar extra son la nueva moda porque exprimen cada céntimo o centavo, lo que prefiráis, de cada persona que pueda pagar. Si una persona solo puede pagar 10 pavos, los paga. Pero si alguien rico está dispuesto a pagar 500 euros, también lo puede pagar. Es un modelo que extrae la mayor cantidad de dinero posible de cada uno de sus clientes. Los videojuegos son con diferencia la industria más grande del entretenimiento. Por eso mismo cualquier bandazo que den puede suponer varios miles de millones de dólares. Y curiosamente la mayoría de estos ingresos proceden del mercado móvil. Si las consolas y los ordenadores de repente demuestran no ser tan astronómicamente rentables o sencillamente un poco más volátiles de lo que les molaría a esta gente, una de las cosas que puede ocurrir es una migración de capital hacia el mercado móvil. Sea lo que sea, los videojuegos mainstream podrían no volver a ser los mismos. Y no estoy de broma, sé que parece que me he vuelto loco, pero estas cosas son como piezas de un dominó. GTA VI no es lo suficientemente grande como para colapsar él solo la industria, pero sí lo es como para llevar a varios grupos de accionistas a tener miedo y el miedo de ellos se puede propagar. Espero que no, pero es una posibilidad real. Mientras tanto, disfrutemos de lo que tenemos y si en 2027 todos los estudios se van a móvil, pues supongo que habrá que pasarse el Elden Ring en el Xiaomi. ¿Qué queréis que os diga? En todo caso, muchas gracias a Opera GX por patrocinar este vídeo y porfa, dale a like y suscríbete. Dale a like, que estoy en 2015.